Un verdadero misterio rodea este hecho porque ahora las autoridades buscan dar con el paradero de esta mujer. Se han activado las alertas para poder de alguna u otra manera ubicarla, determinar bajo qué circunstancias se da este accidente de tránsito. Este percance se reportó en horas de la madrugada de este viernes, lo que generó también bastante congestionamiento allá en la Ruta Nacional 14. Gracias por ver el video.